Gracias. 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 Él también tuvo algunas instancias en la Universidad de Rockefeller, en la Universidad de Nebraska, en la Universidad Dusseldorf y en Tsukuba, en Japón. Y él actualmente, bueno, desde entonces, sí se ha especializado en la motivación sexual de la rata, tanto hembra como macho, dentro del ámbito de la neuroendocrinología. Y últimamente, pues, ha estado mucho incursionando acerca de estos aspectos motivacionales. El doctor Acmo tiene publicado, pues, más de 150, ha publicado más de 150 revistas, tiene 20 capítulos, ha publicado dos libros, pero bueno, tiene más de 4 mil citas. Como ustedes verán, bueno, tiene una amplia trayectoria. El doctor Anders es reconocido internacionalmente y ha publicado en varias revistas como Pharmacology, Biochimistry and Behavior, o algunas otras como Journal of Experimental Psychology, etc. Pues, sin hacer más preámbulo, pues, le doy la más cordial bienvenida al doctor Anders. Adelante. Gracias. Pues, muchas gracias, Cristina, por todos esos halagos no merecidos. Casi que no entendí de qué no estaban hablando. Pero, como siempre, es un placer ser partícipe de estas reuniones. He escuchado cosas muy interesantes, otras menos interesantes, no las voy a negar, pero, en fin, no vivimos en el mundo ideal. Y, por alguna razón, se me puso ahí en ese final del viernes, donde todos deben estar muy aburridos y cansados, saturados de sabiduría. Entonces, pensé que mi papel no puede ser de rellenarles con más sabiduría, sino de ofrecer un entretenimiento. Entonces, les voy a presentar un género de espectáculo sobre cosas que van a aparecer. Ahora, esa transparencia que ven. Ah, ¿qué pasó? Oye, ahí me empezó a hablar. ¿Quieres cambiar de lengua? Ah, ahí está. Perfecto. Eso parece que es un desperdicio tener semejante transparencia. Pero no lo es, porque va a seguir una cosa que va a durar un par de segundos. Y si no tiene una transparencia anterior, no sirve. Entonces, fíjense bien lo que va a suceder ahorita mismo. ¿Qué pasa? Ah, eso fue el espectáculo y la razón de la transparencia inútil. Estos dos pajaritos son los asistentes de Odín, que él mandaba cada mañana a volar sobre la tierra y observar todo lo que sucedía. Y en la noche regresaban y le contaban lo que habían aprendido sobre la vida terrestre. Entonces, eso quiere decir, de algún modo, significa la función de la universidad, recuperar conocimiento del mundo que nos rodea. Ah, muchas gracias. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, entonces escogí ese tema que realmente no es directamente relacionado con esta toma de decisiones, pero obviamente la motivación sexual a fin de cuentas se va a manifestar en una decisión muy importante, copular o no copular. Entonces, no es del todo desligado de esa toma de decisiones. Bueno, vamos a ver si ahora va. Ah, mira, no más avanza. Les voy a introducir directamente ese tema muy grave, esa diferencia de la intensidad de motivación entre machos y hembras. Hay muchos que creen, por alguna razón, que los machos tienen una motivación, un nivel de motivación más elevado que las hembras. O sea, al rato vamos a regresar a esa creencia. Pero vamos a ver lo que hay de datos experimentales, de comparaciones directas de motivación entre machos y hembras. Y para poder contestar esa pregunta, había que empezar a rascarle en la historia. Y me caí con ese artículo muy bonito de Jenkins de 1928, donde habían hecho un análisis de una conducta muy graciosa que voy a explicar. Esa máquina que se llama Columbia Obstruction Box, era muy famosa entre los gringos durante los años 20 y 30. Y consistía en poner... ¡Oh! Yo quería un apuntador. Ah, es este. Ajá. En la A se pone una rata, por ejemplo, un macho. En la D se pone otra rata, por ejemplo, una hembra receptiva. Si el macho quiere hablar o hacer otra cosa con la vieja que está por ahí, tiene que atravesar esta reja electrificada. Entonces, en algún modo, el macho tiene que someterse a pasar por un asador para llegar. Entonces, mientras corría ahí, se quemaban las patas, ¡Uy! Y chichaba horrible, etcétera. Pero, en fin, eso era muy popular para medir intensidad de motivación. Entonces, cuanto más veces corría, aquí en un lapso de tiempo, cuanto más intensa se consideraba la motivación. Entonces, ponen por ahí un macho, y hay una hembra. Entonces, vemos la motivación del macho para acercarse y eventualmente copular con la hembra, porque eso fue lo que sucedió. Una vez llegando a la D, el macho se podía echar encima de la hembra. Y se podía, igual modo, poner aquí en A una hembrita, y en D un macho. Y se podía, entonces, contar el número de veces que la hembra atravesaba esa parrilla eléctrica para llegar al macho, y se podía estimar la intensidad de la motivación. ¿Y cuándo eso se hacía? Ajá. Vamos a ver. Aquí son un par de estudios que han usado este método todos los años 20. pero el número de veces que atraviesan la reja en 20 minutos, que parece una medida que les costaba mucho, vemos que el macho, 12, 13 veces, la hembra, 13, 14 veces, por ahí. Entonces, no hay ninguna diferencia entre machos y hembras en este procedimiento clásico. O sea, hay que mencionar que en aquellos tiempos a los investigadores estaba mucha flojera producir gráficas, describen sus datos o sus restos, o sea, en el texto. Pero eso se ve muy feo de presentar. Entonces, yo tuve que hacerme la molestia de fabricar una gráfica que el señor Nissen debería haber hecho hace casi 100 años. Bueno, en fin. Eso es un pequeño experimento histórico. Seguiremos con la historia. Eso es de 1924. La misma historia. Pero aquí se cuantificaba la proporción de los sujetos que habían atravesado la reja eléctrica en un lapso de una hora. Esos eran ratas, yo creo, sin experiencia sexual. Y entonces se encontró que de los machos alrededor del 30% atravesaron la reja y entre las hembras más del 50%. Entonces, el señor Moss, que era una estrella de la motivación en su tiempo, concluyó que estos resultados pueden echarle una sombra de sospecha sobre la correctitud de la proposición de que el macho es el perseguidor y la hembra es la perseguida. Entonces, hace casi 100 años llegó a esa conclusión o tal vez proposición. Pero yo descubro, ajá, hay otras formas de medir motivación sexual. Por ejemplo, esto que vemos aquí, que es mi manera preferida debe hacer cuantificación de nuestra motivación, entonces ahí tenemos un macho y aquí encerrado en esas cajas que se llaman A. Hay por ahí una hembra sexualmente receptiva y podemos ver que el macho con mucho entusiasmo está husmeando. No se puede echar encima de la hembra. Está encerrada, se ha separado una doble reja para evitar que el macho muerda las patas o la hembra cuando se cuelga en la reja. Y al otro lado hay, por ejemplo, una hembra sin ovarios y sin hormonas o otro macho o cualquier cosa sin interés. Entonces, la intensidad de acercarse a la hembra comparado con la intensidad de acercarse a otro estímulo es un indicador de la intensidad de la motivación sexual. Entonces, esa prueba, según mi humilde juicio, es excelente porque no copulan, no atentan contra la moral pública. Entonces, es un asunto perfecto. Hasta los estudiantes más jóvenes pueden trabajar con este procedimiento. ¿Verdad? Y, bueno, hay mucho que decir de eso, pero hemos hecho un montón de experimentitos para demostrar que lo que medimos realmente es motivación sexual y no otra cosa. Y eso es bastante importante porque las ratas son animaditos muy sociales. Un macho ahí le gusta mucho estar cerca de otros animalitos. Por ejemplo, si aquí tenemos un macho, pasa un buen rato junto al macho. Más tiempo junto a la hembra, pero el macho también se sienta atraído por otro macho. Esos no van a copudar si les dejamos en contacto, pero el simple contacto social es muy importante para una rata. Es igual que salen machos hembra. Ah, les tengo que contar, cuando publicamos eso, varias generaciones, algún gringo me hizo el comentario que no creo en eso porque simplemente ahí el macho experimental tiene miedo del macho ahí en la jaula. Ah, porque los machos son muy agresivos. Es un típico gringo. Entonces, le hicimos una simple prueba dejamos una caja vacía y en el otro estaba el otro macho. Y pasaban un montón de tiempo junto a ese otro macho. Entonces, mientras los gringos por todos lados viven agresiones, amenazas, nosotros, civilizados, y las ratas, contacto social, amabilidad, cordialidad, en fin. Entonces, aquí es un típico ejemplo. ejemplo, ajá, sí, sí, se me ocurrió que aquí podemos comparar la intensidad de motivación en machos y hembras. Nos agarré en el archivo de datos muertos, datos de, ajá, 90 machos y 46 hembras que habíamos observado al mismo tiempo. No todos en los 90 y los 46 al mismo tiempo, pero a veces tenemos dos experimentos corriendo al mismo momento. Entonces, en una de esas usamos hembras y en otro machos. Entonces, agarré estos, les juntaba y hacía esa comparación y vemos tiempo que pasa con lo que llamamos el incentivo social. Tengo una diferencia entre machos y hembras tiempo que pasan con el incentivo sexual. Igual, ninguna diferencia entre machos y hembras. Y si calculamos esos índices y cositas ahí, tampoco vemos diferencia. Entonces, eso hace pensar que la motivación sexual cuantificada con este procedimiento es igual en machos y hembras. Pero entonces ya empezamos a pensar, tal vez hay otra forma de estimar motivación sexual. Entonces, agarré datos de nuestro ambiente seminatural, que es con el que me he entretenido durante muchos años, considerando que si queremos entender los secretos de la interacción sexual en la rata, hay que tratar de recrear algo que parece al hábitat natural de la rata. que, como dije, la rata es una rata muy social, entonces viven en grupos y viven en esas madrigueras subterráneas con un montón de pasillos y cuartitos para dormir y cuartitos para almacenar comida, etcétera. Entonces, le creamos esta cosita, aquí nace la madriguera, que siempre se mantiene en oscuridad total y hay una cosita abierta en donde simulamos un día normal con un aumento lentamente de luz en la mañana y un crepúsculo romantiquísimo en la noche. Entonces, tratamos de asemejar mejor que se pueda a ese ambiente natural. Y aquí, eso tiene la gracia, hay un espacio considerable y esas ratas que viven ahí, que son algunos machos y algunas hembras, eso son, pueden regular sus contactos con otras ratas exactamente como les pegue la gana. Si quieren estar solitos se van ahí en las cajitas por ejemplo a esta y si alguien le quiere caer de visita por el pasillo simplemente enseñan su cara agresiva y poco invitante ya se va el otro y se dejan en paz. La rata hace exactamente lo que se pegue la gana y regula el contacto con los demás que es muy diferente de la forma tradicional de observar interacción sexual. Es decir, se echa un macho y una hembra en una cajita donde no tienen absolutamente nada que hacer que coger. Eso hace, ¿no? entonces en este procedimiento tradicional no dejamos opción a la rata. Por aquí el animal hace lo que se pegue la gana y no lo que se pegue la gana al investigador que haga. somos humildes. Rata, por favor, haz lo que se te pegue la gana y yo te observo. Bueno, en fin, en ese ambiente hemos entonces observado algunas ratas durante un buen rato y la pregunta es nosotros ¿cuáles los parámetros de la conducta masculina y femenina son equivalentes? No es lo mismo hacer una eyaculación que recibir una eyaculación. No es lo mismo montar que ser montada. Si se analizamos los parámetros temporales de la conducta masculina y femenina resulta que son muy diferentes. Entonces, no es tan fácil de hacer una comparación de la intensidad de la conducta cooperatoria entre machos y hembras. Pero, después de contemplar largamente, incluso con la almohada, cae esa conclusión de que se podría eventualmente determinar el número de eventos sexuales por unidad de tiempo. No nos importa cuál es el evento sexual, es monta, intromisión, una eyaculación, es una lordosis. Y, si hacemos eso, ¿qué aparecerá en la siguiente transparencia? Las hembras. Las hembras tienen un ciclo, un ciclo estral de cuatro o cinco días. Durante siete, ocho horas este ciclo estral están sexualmente receptivas y van a copiar con los machos constantemente. Y podemos ver el número de eventos sexuales, de lordosis por minuto durante todo el periodo de estro. El periodo de estro valía de una hembra a otra, pero para poder calcular esas medias y analizar los datos, dividimos el periodo de estro en proporciones de su duración total. En fin, es el número de eventos sexuales en hembras que viven en ese ambiente seminatural. y ahora los machos no calculamos de la misma manera, pero determinarse el número, por ejemplo, de montas por hora, número de intermisiones por hora o de acelaciones por hora en la madriguera y en la parte abierta. Muy bien, entonces eso podemos sumar y vamos a encontrar el número de eventos sexuales totales, en el macho por minuto y por minuto en la hembra. ¿Y qué descubrimos? Bueno, a nuestra gran estupefacción, el número de eventos sexuales por unidad al tiempo, es un poco mayor en la hembra que en el macho. Entonces, si queremos usar la conducta corporatoria como un índice de la intensidad de motivación sexual, la hembra parece un poco superior al macho cuando analizamos eso en ese ambiente que llamamos seminatural. ajá, tenemos tres intentos de cuantificar motivaciones sexuales en la caja de obstrucción con choques en las patas, tenemos ese otro de la motivación incentiva que se acerquen y aquí copulan. Y los tres coinciden en decir que si acaso hay alguna diferencia entre hembra y macho es que la hembra es un poco más motivada que el macho. Pero ahora, ah, esa es la conclusión. Pero ahora, de los datos a las creencias frecuentemente hay un salto, a veces un salto mortal, pero hay saltos. Ahora, cuando rascamos la literatura sobre eso de una comparación de sexos y motivación, no vamos a encontrar datos, pero vamos a encontrar comentarios estúpidos. Esto es obviamente el autor final es Jill Becker y no se podría esperar mejor. Estudios demuestran que los machos son altamente motivados, en contraste a las hembras. Puro verbo, no hay ningún dato que afirma esa estupidez que escribe Jill Becker con mucha alegría. Podemos soltar otro comentario del mismo estilo. Fuerzas evolutivas empujan distinciones evidentes entre machos y hembra. Fantástico. Igual, ningún dato. Eso más o menos, esa noción de que el macho es largamente superior a la hembra es como la confesión de fe que algunos hacen en la misa. Expresando algunas convicciones sin que haya datos que apoyan. Es una pregunta muy lógica. ¿Cómo se le ocurre a gente que a veces hasta parecen serios y excepcionalmente inteligentes que llegan a afirmar estas estupideces que son contrarios a los pocos datos que existen? Pero como siempre suceden, cuando hay una contradicción entre la realidad y la convicción, siempre gana la convicción. Y entonces el origen de eso proviene de los sociobiólogos. Todos los males del mundo provienen de los sociobiólogos. Eso es evidente. Para mi humilde juicio, entonces son los mejores representantes de una biología precientífica que se atoró en el siglo XIX. Bueno, a ver. Mira esto. En el principio estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la verdad divina, la verdad absoluta es el verbo. Y ese verbo podemos usar para decir exactamente lo que nos pega la en. y vamos a creer eso porque eso dice el evangelio según Juan en su primer verso. El verbo es Dios. ¿Y quién puede dudar en Dios? entonces yo diría que el antecesor inicial original como el pecado original de la sociobiología es la Biblia. verbo estaba con Dios. Algunos dicen que ese señor Bateman no Bateman Bateman tuvo una gran influencia en la creación de esa disciplina que llegó a conocerse como sociobiología. A ese Bateman se le ocurrió de pensar cuando observaba esos moscas del vinagre que los huevos de la hembra son grandes y pocos. Los espermatozoides de los machos son pequeños y muchos. Entonces con su iluminación divina consideró que la pobre hembra tiene que invertir un montón de esfuerzo y recursos en producir un huevo. El macho invierte muy poco en producir un espermatozoide. Entonces la hembra debe cuidar muy bien su huevo. Y el macho puede despilfarar espermatozoides por todos lados porque son muy baratos y fáciles de producir. Entonces hizo un pequeño experimento y descubrió que la hembra con mayor fertilidad era la que copulaba con un solo macho. Entonces conclusión la hembra debe ser muy selectiva porque eso le favorece su reproducción. Y el macho que más da que hace tiene tantos espermatozoides. Y entonces en el tiempo de Batesman esa noción sociobidogénu existía. Pero en 72 ese gringo Trivers repitió esa idea del Batesman que las mujeres o las hembras en general sobre todo los mamíferos invierten un montón de recursos en producir un hijo o una hija. Sí, porque el huevo es costoso pero luego ya se va a nutrir y cuidar durante largos meses. Y durante esos largos meses la hembra no es capaz de producir más. Entonces lo natural de la hembra es copular con un número muy reducido de machos mientras que el macho debe hacer todo lo contrario popular con el mayor número de hembras posible. Es lo mismo que había demostrado el Batesman. Ahora, sí, sí, claro, los sociobiólogos añaden que las viejas van a escoger hombres con genes buenos. Entonces van a sacarle un pelito y echarle a la máquina PCR y después voy contigo, ¿no? En fin, en lugar de hacer un test de virus, hacen un test de buenos genes antes de cogerlo. Eso está muy muy bonito. En fin, hay muchas historias como puedes ver los genes a larga distancia. Bueno, algunos creen, por ejemplo los sociobiólogos, que eso es algo novedoso que dicen esos dos tipos. Y como siempre, eso pueden creer porque son muy ignorantes. El ilustre filósofo Schopenhauer había expresado estas mismas ideas de manera mucho más ilocuente en 1844. Entonces, me encantan esos textos de Schopenhauer porque a mí me causan un cierto placer de leer como documento histórico, pero a veces los cito y la gente normal me queda mirando así con enormes ojos y dice ¿se puede decir tanta pendejiz? Bueno, en fin, vamos a ver qué dice. El hombre puede fácilmente engenderar más de 100 hijos en un año, si tienen otras tantas mujeres a su disposición. La mujer, por el contrario, aunque tuviese otros tantos varones a su disposición, no podría dar a luz a más que un hijo al año, salvo los gemelos. Es obvio, eso sabía Schopenhauer y los sociobiólogos lo constatan como si fuese una gran sorpresa. Otro, el hombre tiende por naturaleza a la inconstancia en el amor, mientras que la mujer tiende a la constancia. Mujeres son abnegadas y obedientes. La fidelidad matrimonial es artificial en el hombre y natural en la mujer. Así que el adulterio en la mujer es mucho más imperdonable que en el hombre, tanto objetivamente por las consecuencias como subjetivamente por su carácter antinatural. no es espléndido, poético, ningún sociobiólogo puede escribir como Schopenhauer. y eso, lo que más me gusta. Un seno femenino turgido ejerce una atracción extraordinaria sobre el sexo masculino porque, estando en directa relación con las funciones reproductoras de la mujer, promete abundante alimentación para el recién nacido. Por otra parte, las mujeres extremadamente gordas nos producen repulsión pues tal conformación física indica atrofia del útero, es decir, esterilidad. No es elegante. Todos estos como podemos decir prejuicios que podemos decir reproducidos en Penthouse o en alguna revista de ese estilo. Bueno, Schopenhauer, filósofo, un tipo pensante, sabía escribir, llamó ese capítulo en donde describe estas características hombres y mujeres la metafísica del amor. Metafísica del amor. Esa metafísica de Schopenhauer y los sociobiólogos transforman en ciencia. Vamos a ver qué sigue. Ah, sí, sí, se me hizo muy bien cuando discutimos ratas y machos y hembras. Terminamos con Schopenhauer para tratar de ilustrar cómo esos datos de las ratas nos pueden iluminar el mundo. En fin, en el humano, ¿cómo miden la intensidad de la motivación sexual en los humanos? Y todos saben que los psicólogos les encantan cuestionarios, pero ellos pueden votar ahí a la gente y el ilustre no tiene por qué quitar las nalgas de su silla de él en el escritorio. Es muy confortable. Entonces, hacen un montón de cuestionarios sobre esa motivación sexual. y obviamente en esos cuestionarios se van a encontrar consistentemente que los hombres tienen mayor número de pensamiento sexual, mayor número de pareja sexual, mayor frecuencia de desear el coito, mayor frecuencia de ejecutar el coito, etc. Se puede hacer enorme la lista de diferencias. Entonces, esos cuestionarios nutren esa idea de que el hombre tiene una motivación sexual superior. Pero todo el mundo sabe que lo que determina la respuesta a un cuestionario es la desviabilidad social de la respuesta. Todos sabemos que lo que contesta la gente no tiene nada que ver con lo que hacen o que piensan, sino lo que creen que el investigador quiere que conteste, es la desviabilidad social. Entonces, la relación entre respuesta a un cuestionario y conducta es completamente desconocida, pero yo sospecho que no hay ninguna. Y hay algunos incluso que han hecho cosas divertidas, han sometido a un grupo de gente a un cuestionario sobre esa conducta sexual. Algunos muy bien contestan la cosa. Y otro grupo someten al mismo cuestionario, pero dicen ahora te vamos a conectar a un detector de mentiras. Entonces, si tú mientes en tu respuesta, lo vamos a saber, porque hay el detector. Y como los gringos son supersticiosos, creen en todas esas historias. y resulta la diferencia en respuestas a ese cuestionario cuando amenazan de descubrir las mentiras y el cuestionario que no le importa que contesten, hay una diferencia considerable. Es decir, que cuando alguien tiene esa desgracia de amenazar, de verificar las respuestas, contestamos muy diferente que lo que hacemos en un cuestionario normal. Y eso, esa tendencia de mentir se hace mucho más intensa en esos cuestionarios que tratan de historias íntimas que en otros cuestionarios. Bueno, pero aún en esos cuestionarios que hacen los psicólogos, algunas diferencias son muy pequeñas y otras diferencias son imposibles. Pero veremos allá. Primero, nada más mi humildad, que a pesar de todo, es posible que hay diferencias entre hombres y mujeres. Hay que tratar de ver si podemos encontrar algún dato que nos puede contestar a esa pregunta. Eso es un estudio clásico ya viejito y creo que es un buen ejemplo de cómo no se debe de hacer una transparencia, porque esa tabla debe ser ilisible para todos menos yo. Eso tiene la pequeña ventaja de que les podría decir, lo que me conviene decir. pero entonces hay análisis de eso que es muy popular entre los psicólogos son meta-análisis de diferencias en respuestas, diferencias entre sexos en respuestas a cuestionarios. y no voy a mencionar muchos, pero hay eso ordenado conforme al tamaño del efecto, tamaño trivial, tamaño pequeño, moderado y grande. Pero vamos a ver uno de estos diferencia pequeña. A ver, el número de parejas sexuales durante la vida. Entonces, ahí hay datos que indican que el número de parejas sexuales es mayor en hombres que en mujeres. En alguna parte vamos a encontrar la frecuencia de copulación también hay una diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres copulan más frecuentemente que las mujeres. Pero estos datos nos ilustran de manera muy elocuente que los cuestionarios ofrecen información falsa. Porque resulta que en todos esos países donde han hecho estos estudios básicamente con los gringos y uno que otro país europeo. Pues la población en estos países hay alrededor de 50% hombres, 50% mujeres. Varían un poco, de repente van a haber 51% hombres, 49% mujeres, etc. Pero está muy cerca al 50%. Ahora, como cada vez que el hombre tiene sexo con una pareja nueva, hay una mujer que tiene sexo con una pareja nueva. Entonces, si la población divide 50% hombres y 50% mujeres, inevitablemente tiene que haber el mismo número de parejas en hombres y en mujeres. esas diferencias ilustran que la gente miente. El resultado de esos cuestionarios es matemáticamente imposible. Lo mismo número de veces que tienen relaciones sexuales. Hay que mencionar que esto casi siempre se limita a relaciones heterosexuales. Pero si es así, cada vez que una mujer copuda, hay un hombre que copuda. Y al revés, cada vez que hay un hombre que copuda, hay una mujer que copuda. Entonces, el número de eventos sexuales o de copudación tiene que ser igual en hombres y mujeres. Pero en los cuestionarios es superior en los hombres. Otra vez, una imposibilidad matemática, pero aparecen en los cuestionarios. Y lo más gracioso es que hay gente que cree en estas cosas. Y a pesar de que desde hace 30 años se ha publicado un montón de artículos que dicen ¿cómo puede ser? ¿Cómo no explicar esos datos imposibles? Han inventado cualquier pretexto posible para justificar eso. y no no hay explicación más que la gente miente al contestar el cuestionario. Contestan lo que creen es deseable que contestan. La mujer pudorosa y el tipo don en Juan no voy a seguir con esa lista de diferencias pero hay bastantes algunos pueden existir eso es verdad es probablemente verdad que los hombres masturban más que las mujeres y algunas otras pero vamos a ver en un segundito. Para poder hacer un análisis razonable de esos misterios de la conducta sexual de diferencias entre sexos hay que ver un poco cómo se puede describir la estructura de la conducta sexual. Esas más de medio siglo todo el mundo sabe o está de acuerdo de que no estamos sexualmente excitados constantemente. Si empezamos con la rata es una rata macho o hembra se excitan sexualmente en el instante en que ven un estímulo sexual. Es decir la motivación sexual se activa por un estímulo externo. y todo hace pensar que es exactamente lo mismo en el humano. La motivación sexual se activa por un estímulo. El humano tiene la gracia de poder hacer una representación mental de un estímulo sexualmente excitante. Entonces a diferencia de las ratas en el humano no se requiere un estímulo real puede muy bien haber una representación mental de un estímulo con relevancia sexual que produce excitación. Hay incluso reportes de que hay mujeres que pueden llegar al orgasmo únicamente pensando imaginándose cosas. No requiere ninguna estimación genital. La pura imaginación por actividad mental es capaz de crear una motivación tan intensa que activa un orgasmo. Hay anécdotas de que puede también suceder en hombres pero eso no sé. Bueno, ese estímulo que va a activar esa motivación sexual va a tener efecto en alguna parte del sistema nervioso. Eso se podría discutir durante años cuáles son estas partes y cómo va a funcionar. Entonces, para simplificar ese rollo hemos llamado esos eventos en el sistema nervioso central simplemente un estado motivacional central. Actividad en algunas neuronas en alguna parte. Entonces, esa actividad en ese estado motivacional central se va a manifestar en dos cosas. Conductas de acercamiento. Tratamos de acercarnos a la fuente de ese estímulo. Si eso es una hembra receptiva, una rata, hembra receptiva, entonces el macho va a correr hacia la hembra. Los humanos tal vez no corren hacia la hembra, pero le pueden enviar flores, chocolates o algo, a ver si pega. Es un asunto más a largo plazo, pero a fin de cuentas es conducta de acercamiento. Al mismo tiempo, al estar expuesto a un estímulo con relevancia sexual, hay una serie de respuestas viscerosomáticas. En la rata, por ejemplo, tenemos liberación de un montón de hormonas. Las hormonas con adales se liberan al exponerse a un estímulo y algunas otras que animan acuerdo. En lo humano eso es menos seguro, pero hay respuestas viscerales. No aumentamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, vemos cambios en la respuesta psicogalvánica y dilatación pupilar, un montón de cosas que suceden que responden estas viscerosomáticas. Después ese acercamiento funciona bien, ya se puede transitar al acto sexual, es decir, se puede activar los genitales y se puede copular y si todo va bien, después de la copla se cae en un estado post-orgásmico y ya la secuencia terminó en la mayoría de los hombres, las mujeres pueden seguir teniendo orgasmos durante horas, si tienen ganas de ello. Pero aquí hay muchas cosas, si vamos a ver el edumano, las conductas de acercamiento, eso es actividad en músculo somático, eso controlamos, exactamente como nos pega la gana, esos son actos volicionales, nuestra voluntad puede decidir si nos vamos a acercar o no acercar, etc. En la rata es probablemente automático, hay una activación preprogramada de ciertas conductas al registrar esos estímulos, pero hay una cosa, la respuesta visceral o viscerosomática es automática e incontrolable, eso incluso había descubierto San Agustín en el cuarto siglo, eso distinguía la sexualidad de las demás necesidades corporales, podemos controlar nuestras tripas, podemos controlar la vejiga, pero no somos capaces de controlar la erección, podemos tener una erección en los contextos más inconvenientes y puede rehusarlo a aparecer cuando hace falta, entonces San Agustín hasta nuestro tiempo se conoce la respuesta viscerosomática no se controla por la voluntad, observando respuestas psico o viscerosomáticas tenemos una ventana hacia la actividad en el estado central motivacional, esas respuestas no podemos manipular, entonces tenemos que saber la intensidad de la motivación sexual en hombres y mujeres hay que analizar respuestas viscerosomáticas porque esas no manipulamos con nuestra voluntad, no mienten como los cuestionarios y veremos ah bueno había olvidado esa transparencia espero que les guste la estrella me causó mucho trabajo de encontrar esa estrella en ese color bueno en los roedores el estímulo los incentivos sexuales todos van a pensar que esos son programados por ejemplo el dolor a un individuo de sexo opuesto es muy atractivo algunas otras cosas nada impide que las ratas aprendan a asociar otros estímulos con eventos sexuales pero ese es lo de menos en los humanos es muy diferente hay algunos es decir la inmensa mayoría de los que se interesan por conducta sexual humana que no existen incentivos preprogramados todos los estímulos que producen excitación sexual han adquirido esta capacidad por aprendizaje y sobre todo aprendizaje social entonces alguien nos dice a que fíjate que ese estímulo es muy excitante y produce una erección deliciosa entonces en ese constriccionismo social los estímulos humanos son aprendidos de eso se puede discutir pero creo que una abrumadora mayoría de los que saben algo del asunto van a estar de acuerdo con esa idea pero bien los sociobiólogos no ellos pensan que todo está ináctono hay estímulos con una capacidad preprogramada para producir esa excitación sexual y no solamente eso hay estímulos que van a indicar la calidad de los genes del emisor de ese estímulo sexualmente excitante lo que los sociobiólogos repiten es una teoría de control de conducta sexual de un ilustre inglés MacDougall que en 1914 o 15 lanzó esa idea una serie de estímulos innatos que produce un sexual el pobre MacDougall cayó en desuso cuando expresó su admiración por la política racial de los alemanes de los años 30 no quiero insinuar que los sociobiólogos son fascistas pero no quiero insinuar que sus motivos son oscuros y los sociobiólogos confirman todo lo que piensan con cuestionarios bueno vamos a ver aquí tienen ese pedazo esa ventana al alma del humano la respuesta viscerosomática que nos indica exactamente cómo está la actividad en el estado central motivacional ya mencioné este asunto lo que es muy popular entre los sexólogos los que se interesan por conducta sexual humana es registrar respuestas genitales por ejemplo circunferencia peniana rigidez del peno cosas así o igual volumen del clítoris volumen del flujo sanguíneo marginal etcétera hay un montón de técnicas muy elegantes y muy exactas para registrar la respuesta viscerosomática la respuesta genital y si se hace podemos obviamente usar esos datos para comparar la intensidad de motivación de hombres y mujeres y aquí hay un estudio clásico en donde expusieron a los sujetos a una película pornográfica y una película aburrida y registraron esas respuestas y como ven hay aumentos brutales en hombres y mujeres algunos de esos números están mal no sé cuál pero hay aumentos considerables en el flujo sanguíneo genital al exponer hombres y mujeres a una película pornográfica y eso es otro dato del mismo estudio pero vemos que hay un aumento considerable en respuesta genital de hecho en este segundo experimento es mucho mayor en mujeres que en hombres pero hay una enorme cantidad de datos de esa respuesta genital frente a estímulos con relevancia sexual y no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres los dos responden siempre casi siempre a un estímulo con relevancia sexual y no hay nada en estos datos que hace pensar que existe una diferencia entre sexos entonces hemos abierto esa ventana al estado central motivacional y constatado que hombres y mujeres son iguales ¿cuál es la causa de estas diferencias en respuestas a los cuestionarios? hemos dicho deseabilidad social pero ¿por qué hay una diferencia en deseabilidad social entre hombres y mujeres? ah entonces entre los sociólogos que son los que más han estudiado la conducta sexual humana van a decir que la interacción entre sexos se sigue o se dirige por una serie de yo le llame estereotipos de un sexual script un guión sexual pero es como una receta de cómo hay que comportarse al acercarse a una mujer o cómo hay que comportarse al acercarse a un hombre y eso entonces se aprende durante la adolescencia y cuando llegamos a la edad adulta ya hemos adquirido ciertos patrones conductuales eso es lo que vamos a seguir cuando contestamos los cuestionarios pero la inmensa mayoría de los que se interesan por conducta sexual humana van a seguir esta idea que hay estos guiones que van a dirigir la conducta y que van a dirigir las respuestas y como estos guiones siempre dicen el hombre debe ser el iniciador de acercamiento a actividad y la mujer limitarse a responder a los acercamientos masculinos y hay que aprovechar para recordarnos del ilustre don Melchor Ocampo que explicó que las mujeres deben ser sumisas y pasivas y obedientes una virtud que se hace cada vez más excepcional bueno vamos a saltar hay un un momento en la existencia humana en donde esos guiones no se han adquirido y es durante la infancia cuando son muy chiquitos no han logrado enseñarnos como debemos de comportar pero resulta que a los niños muy chiquitos les gusta mucho masturbarse eso es una cosa que no debe de decirse porque es muy ofensivo y atenta contra la moral de la ley seguramente pero hay un montón de estudios sobre masturbación infantil eso es un estudio muy típico de Arabia Saudita los musulmanes y muy correctos reconocen que esos niños se masturban y vemos esto es un grupo que encontraron en alguna clínica porque llegaron los padres ya todos espantados uy es que mi hijo tiene un año pero se masturba todos los días bueno en fin pero resulta que dentro de los que se presentan en esta clínica hay una mayoría de niñas como ven aquí entre seis meses seis y doce meses abrumador la mayoría de niñas que se masturban a tal grado que los padres se inquietan los sauditas son muy muy organizados entonces les robaron sangre de esos pobres niños y trataron de medir las hormonas y no hay ninguna diferencia significativa de nivel hormonal entre los niños que se masturban y los que no se masturban la concentración hormonal es muy baja que es normal en los infantes hay otro estudio de masturbación infantil que me parece muy divertido ellos igual reportaron los datos en el texto y tuve que hacer la figura pero resulta que entre niños de dos a cuatro años alrededor del 30% de los niños se masturban y más del 60% de las niñas y aquí hay otro otro clásico sobre masturbación infantil y vemos que de chiquitos las niñas se masturban mucho más que los niños pero llegando a la la infancia tardía el principio de la adolescencia esa diferencia desaparece y si seguimos algunos años más la frecuencia de masturbación en hombres será mucho mayor que la de las mujeres entonces eso se puede muy fácilmente explicar primero que la estimulación genital produce un estado afectivo positivo y de eso todos están de acuerdo y más aún producen ese estado afectivo positivo aún en infantes de algunos pocos meses y estos niños chiquitos no han adquirido estos guiones sexuales no han adquirido ese conocimiento básico de cómo comportarse pero una vez que lo adquieren van a llegar a ser cinco seis siete años ya entonces se normaliza desaparece esa diferencia entre niños y niñas y dicen que generalmente los padres cuando ven al niño masturbando dicen ah bien tú sí y a la pobre niña se 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 lo mismo bueno en fin entonces eso es muy muy divertido porque antes de que esos guiones han adquirido la capacidad de controlar la conducta sexual las niñas demuestran una conducta sexual más intensa que los niños hasta se podría hacer pensar que su motivación sexual es un poco más elevada es un divertido de mencionar que aparte del Freud que le fascinaba el sexo infantil el sexo infantil ha sido un sujeto tabú durante muchos muchos años y vemos que los que que lo analizan eso son gente no gringa y muchos no europeos es decir que no han sido víctimas de la moradad cristiana bueno no quiere decir más de eso esos datos de la adolescencia entonces ahí si los los muchachos se masturban mucho más que las muchachos bueno ahora vamos a llegar a la conclusión ya ni me acuerdo cuál es pero seguramente es algo muy inteligente creo que tendrán que estar de acuerdo porque sin presumir manifiesto simplemente que yo conozco datos duradouros mucho mejor que ustedes entonces no pueden diferir al usar objetivas medidas objetivas de motivación sexual es decir cuando podemos mirar el estado central motivacional no vemos diferencia entre hombre y mujer y esas diferencias que se pueden observar en los cuestionarios podemos muy bien atribuir al aprendizaje social es decir cómo debe de comportarse un hombre decente y cómo debe de comportarse una mujer decente pero no hay ninguna base en algún asunto biológico es algo que está basado exclusivamente en un asunto social entonces no hay diferencia entre hombres y mujeres según lo que se puede determinar al examinar los datos en lugar de examinar las creencias ahora todo este rollo de los humanos hay los que son mucho más conocedores que yo entonces recluté para ese trabajo una muchacha que está ahí de vacaciones en la podenecia francesa pero ella se dedica a esos asuntos de los misterios de la sexualidad humana del típico estilo francés es ella que está fascinada con la masturbación infantil que me hizo leer un montón sobre estas cosas y preguntas hola buenas tardes doctor anders muchísimas felicidades por su charla bastante interesante mi pregunta va enfocada al hecho de que aunque no existe una diferencia clara entre machos y hembras pareciera que las hembras tienen como una ligera tendencia a presentar mayor motivación sexual respecto a los machos mi pregunta va enfocada a si esta ligera tendencia está relacionada por ejemplo con el uso de los paraigmas que utilizamos porque por ejemplo en el ambiente seminatural normalmente la hembra es la que regula la cópula entonces a eso va enfocada mi pregunta si en un ambiente totalmente natural y llevado al humano también la hembra sería la que regularía la cópula y por ende presentaría una ligera tendencia a mayor motivación sexual eso es una observación excelente en efecto y si es todo posible no si llegar a una afirmación tan dramática como que la hembra es superior al macho pero no es nada imposible si se rascan bien los datos que se va a encontrar ah olvidé mencionar pero rascé en foco que se ve en otros primates primates observados en el ambiente natural y resulta que no cuantifican bien el número de cópula por unidad de tiempo etc pero registran con quien copulan y resulta que en los grupos de changos de varias especies diferentes de changos las hembras copulan con todos los machos y obviamente los machos son todas las hembras es decir que parece que los dos sexos tienen esa misma intensidad pero no es imposible que también las hembras puedan ser superiores pero es peligroso decir y si lo dices a un sociobiólogo vas a terminar colgando en el techo o en la fosa común muchas gracias doctor buenas tardes doctor gracias por la plática tengo dos preguntas la primera es si se han realizado estudios midiendo las respuestas viserotomáticas pero con algún estímulo que no sea sexual en sí como una película pornográfica con otros estímulos que puedan ser considerados socialmente como algo sexuales pero que no sean en sí sexuales no es inmediato entender si lo que se ha usado bastante como un tipo de control es estímulos que producen un incremento de la activación general bueno un estímulo sexual va a aumentar la activación general y se ha visto que exponerse retrato de gente de un accidente de tránsito cosas así que aumenta el nivel de activación general tiene un pequeño efecto sobre la respuesta genital pero es mucho menor que el efecto de un estímulo directamente sexual creo que se puede decir que esas respuestas son muy específicas lo que ilustra actividad genital gracias y mi segunda pregunta es cómo son realizados los estudios sobre masturbación infantil de hecho no son de ningún modo estudios experimentales llegan corriendo los padres de los niños en cuanto a los niños es muy fácil porque tienen ahí una cosita que pueden estimular manualmente o que pueden estimular a través de moverse contra los muebles o cositas así pero con las niñas es muy típico eso que se ponen encima del sillón o encima de algún objeto de forma conveniente y se empiezan a retorcer a estimular vulgarmente entre las piernas y los padres observan que la niña de repente se pone roja en los movimientos más intensos y luego llega como algo que los padres interpretan como un orgasmo hay decepciones muy péticas de eso pero en ningún modo son datos experimentales observaciones que hacen en su casa y llegan ahí con el médico y lo cuentan o sea son datos que son reportados por los padres de los hijos sí sí, sí ningún otro dato ok muchas gracias doctor como siempre excelente su presentación siempre tan amena y divertida y llena de datos muy interesantes la pregunta concreta es qué tan equivalente es la comparación para determinar la intensidad de la conducta sexual comparando el número de montas o sea la proporción de montas con la proporción de lordosis porque como todos sabemos la monta es una conducta voluntaria el macho precisamente determina cuándo monta mientras que la respuesta de lordosis es una respuesta refleja entonces este no sé ahí son creo que son dos aspectos bien diferentes eso es verdad que tratar de usar intensidad de conducta corporatoria como medida de motivación puede ser un poco arriesgado y también como dices esa equivalencia de un evento en macho y hembra se puede muy bien discutir pero la lordosis es un simple reflejo táctil como dices pero se puede preguntar si la monta no es un simple reflejo táctil los mismos datos del acelerómetro han demostrado que tan estereotipada es la monta es una cosa espeluznante en esos grados de estereotipía frecuencia de oración amplitud etc entonces a mí se me ocurre a veces pensar que la lordosis activamos por estimulación mecánica de la parte dorsal del cuerpo y la monta activamos por estimulación mecánica de la parte ventral del cuerpo pero en realidad son dos reflejos ahora eso no sé pero me gusta mucho pensarlo pero tenemos razón hacer una comparación de conducta corporatoria en machos y hembras es arriesgado pero no se me ocurrió algo mejor muchas gracias buenas tardes gracias por su plática tan amena como siempre a mí me gustaría tocar dos puntos uno es me gustaría conocer su opinión acerca de los estudios que hacen en ratas en términos de la conducta sexual de ratas se habla de motivación pero se utilizan mientras que cuando se hacen en machos se hacen en machos intactos en hembras se hacen hembras castradas y tratadas con una alta proporción de estrógenos entonces eso sería equivalente a una hembra que está ovulando creo que también eso puede meter un sesgo ahí en la en la investigación y en los resultados que se están obteniendo no sé cuál sea su opinión al respecto ah sí sí si vemos los datos de esa piscina que es más de motivación e incentiva o bien hembras sobre extremos con una dosis gigantesca de estradiol en los datos de ambientes seminaturales o hayan hembras intactas en estro natural pero los que hacen esa molestia de comparar intensidad de de conducta en hembras intactas en estro y en los que tratados con con estradiol llegan a ser muy parecidos la dosis que usamos casi no es sin duda alguna sobre fisiológica es enorme comparado con la dosis normal pero la conducta ya tiene un máximo ya no se puede sobrepasar pero es efectivamente un riesgo que no no se representa el estado fisiológico de la hembra esa es una crítica perfectamente legítima no creo que tenga importancia pero eso no se puede asegurar sí y el otro comentario que quisiera hacer es sobre esta visión de la biología creo que se puso esta idea más de moda en los sesentas y los setentas sobre el trade off que es el costo beneficio de la reproducción entonces se empezó a asociar al estrés oxidativo como un como un costo ¿no? que que se tenía que pagar por la reproducción por la reproducción y obviamente lo pagan las hembras porque es quienes llevan la gestación el parto y luego la lactancia ¿no? sin embargo ahora que se pues ya se puso de moda también el estrés oxidativo por los por los este los daños que puede ocasionar en diferentes tejidos y sobre todo en el cerebro se ha visto que esto no se reproduce esta idea ya no es prevalente en la biología porque la fisiología de la hembra compensa este estas demandas metabólicas que pueden producir estrés oxidativo y que pues no ocurre de esa forma ¿no? entonces creo que esta idea de costo beneficio de que se tiene que invertir algo para obtener algo también se está abandonando en relación con la reproducción entonces me gustó mucho ese punto que hizo en su conferencia gracias gracias por ese comentario y voy a aprovechar para añadir que el drama de los biólogos es que creen que la finalidad de la copulación es la reproducción lo que es completamente equivocado porque todos los animales incluyendo los humanos copulan porque es muy divertido les produce un efecto positivo efímero y la reproducción es un efecto colateral de la copulación entonces empezar a tratar de analizar esa conducta en cuanto a las funciones reproductivas eso es absurdo hay que analizarse en términos de sus consecuencias afectivas es igual todos están de acuerdo menos los sociobiólogos pero es muy importante desligar la conducta sexual de la conducta reproductiva sexo no tiene nada que ver con reproducción reproducción es un accidente una consecuencia accidental la reproducción es una consecuencia accidental del sexo pero no es su propósito por favor buenas tardes pues quería reiterar los comentarios anteriores de que fue una plática sumamente amena divertida y pues para mí muy enriquecedor tenía un par de dudas bueno yo trabajo con redores que son monógamos sociales y pues estoy bueno me llama la atención cómo se vería afectada la motivación sexual la motivación sexual pues dado el vínculo de pareja porque si miren como lo explicaba es la motivación sexual da lugar a la reproducción entonces ¿qué es lo que está cambiando en ese proceso que estaría formando los vínculos de pareja estás hablando de los topos sí los topiños sí me imaginé que sí sí porque en efecto esos pocos mamíferos muy pocos mamíferos que tienen esa tendencia extraña de formar parejas estábiles ahí es todo posible que la dinámica de la interacción es diferente que en esa mayoría abrumadora que forman parejas que duran una copulación entonces eso igual es un comentario muy inteligente de tu parte que no se puede necesariamente generalizar esos animales donde hay una pareja estable y una duda más general personal ¿se han encontrado diferencias en la forma en la que se dan los niveles de motivación sexual en humanos entre preferencias sexuales distintas a la heterosexual sí es un horrible comentario que haces porque ahí sí hay diferencia entre hombre y mujer entonces porque en efecto conforme a tu preferencia sexual va a ser tu respuesta genital y es muy curioso en hombres la respuesta genital es muy específica a su sexo preferido pero en las mujeres no responden igual a los dos sexos el preferido no preferido la misma respuesta y eso es algo que irrita mucho y como siempre las viejas nos complican la vida muchas gracias gracias hola doctor muchas gracias por esta presentación que genera bastante controversia mi pregunta es generalmente se atribuye la testosterona como al hombre o sea se le da un sexo o un sí se le atribuye mucho al hombre pero finalmente también la testosterona en general está es la hormona que induce esta motivación sexual tanto a hombres como a mujeres en general entonces en realidad más bien podría ser estas no diferencias podrían deberse a un mecanismo que está básicamente vinculado con la testosterona en general resulta que tanto en hombres como en mujeres la concentración plasmática de testosterona normal está muy por arriba de lo que se requiere para el máximo de motivación sexual entonces la variación de testosterona no tiene ninguna importancia en los hipogonadales y en las mujeres con algún algún problema ovárico puede haber concentración de testosterona muy baja y si se ve efectivamente una reducción de motivación pero se trata de correlacionar motivación respuesta genital por ejemplo con testosterona hormonal en la población normal y hugonadales jamás va a haber ninguna relación pero sin sin hormonas la respuesta va a desaparecer entonces es dependiente de hormonas pero una vez que llegas al nivel mínimo o nivel mínimo requerido ella no se relaciona con la cantidad de hormona ok gracias no sé si hay alguna pregunta en la modalidad virtual ninguna bueno pues damos gracias al doctor Anders para estar con nosotros el instituto de neurobiología le torna una constancia por haber participado en el seminario institucional muchas gracias doctor ah muchas que elegante gracias 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 Gracias.